Un mes movido con altos y bajos, con resultados distintos y por mucho. Los fondos de pensiones registran un noviembre dispar. Que sacan cuentas alegres son los más riesgosos, sobre todo el A, que acumula un alza que supera el 5%. Las acciones en términos globales han estado, si bien volátiles, tendiendo al alza durante el año. Se ha mantenido la expectativa de que va a llegar finalmente a algún grado de acuerdo entre Estados Unidos y China. Efervescense que contrasta con el resto de los multifondos. El D y el E acumulan las mayores caídas, este último más, de un 7%. ¿Sabe más o menos en qué fondo está su ahorro? En el fondo Evo. ¿Qué? ¿D? ¿Le ha ido mal este mes? Sí. En un mes el fondo más conservador perdió casi todo lo ganado en el año. ¿La razón? Los disturbios y las protestas han hecho que existan mayores problemas y, por lo tanto, el inversionista extranjero y chileno ha tenido un efecto negativo. Muchos han retirado plata, otros se han salido de distintos tipos de inversiones. Eso sumado a que la baja en las tasas de interés en Chile ya venían golpeando con fuerza a quienes buscan mayor resguardo en sus ahorros. Un balde de agua fría sobre todo para quienes están próximos a jubilar, porque por defecto están justamente en los fondos más conservadores, los que cayeron con más fuerza. Si estoy cercano a jubilarme y estoy en esta situación de que el fondo E en el último mes perdió casi un 6%, lo lógico es que no me jubile en este momento. Porque eso se va a revertir en un plazo que puede ser de 4 a 6 meses. Si tengo la opción de esperar antes de empezar a cobrar mi jubilación, me conviene esperar. Si el fondo E perdió valor, no significa que uno perdió toda la plata. Hay que tener muy presente que la recuperación se da siempre, en pocos días. Si una persona opta por renta vitalicia, ahí sí está siendo la pérdida hoy día. En el acumulado del año, todos los fondos anotan ganancias liderados por lejos por el A. Muchos de los que están en los fondos D y E requieren esperar. Pero ya se va a recuperar. Hay que verlo en el largo plazo, en el año. Siempre ha tenido un porcentaje mayor que el resto de los fondos, así que por eso yo no me muevo de ahí. Aguanto ahí en el mismo, porque si me cambio de letra, imagínense una letra menor, claro, después mi jubilación va a ser mucho menor, porque imagínense si ya es penca mi jubilación, imagínense si yo la hago que sea más penca. La verdad, nunca miro. No, nunca miro nada. O sea, supe que estoy en el B porque ahora me pidieron en el banco las cotizaciones, pero no tenía ni idea. La culpa es de que no tenemos información, e insisto, y lo recalco, falta educación previsional. El ahorro previsional tiene un objetivo de largo plazo. Y desde esa perspectiva, la recomendación primera tiene que ver con no intentar ganarle al mercado en estas ganancias de corto plazo, sino que más bien tener presente de que estamos ahorrando para cuando llega el momento de la jubilación. Recomendaciones para tomar una buena decisión, sobre todo cuando los mercados están sorprendiendo y de forma constante.